Dos colombianos que trabajando para el Departamento de Estados de los Estados Unidos enfrentaron ataques de los talibanes en Afganistán. Nos contaron de su experiencia en ese país y sobre sus temores frente a lo que harían o harán allí sin la oposición de los aliados. El Departamento de Estado en Washington ha recurrido a exmilitares de otros países del continente como El Salvador, Perú y Colombia para apoyar a las unidades militares norteamericanas en Afganistán y conformar dispositivos de seguridad en sedes del gobierno de Estados Unidos en ese país asiático. El Departamento de Estado nos contrató para prestar el servicio de guardia estático en las embajadas como en los consulados. Hablamos con un soldado y un suboficial retirados del ejército colombiano que hicieron parte de los esquemas de protección del personal diplomático y otros funcionarios estadounidenses en Kabul, Herat y Azraf Ghani, las ciudades más importantes de Afganistán. Mi trabajo en Herat era proteger el consulado americano. Jaime Nao, quien fue supervisor del grupo de seguridad en el consulado estadounidense en Herat, estuvo bajo fuego. La serie americana fue atacada por los talibanes. Hubo dos heridos salvadoreños y ocho guardias afganos muertos, pero no cumplieron el objetivo de los talibanes, que era ingresar a matar a la consul. El soldado retirado Javier Zabalá también fue atacado por talibanes. En Kabul, que se nos metieron al campamento y nos bombardearon por todos los lados. O sea, se metieron los carros bombas por dos entradas. Se hicieron pasar como si fueran de nosotros, con uniformes y todo igual, con los carnet, todo. El régimen talibán lo tuvo en la mira. Yo estaba en un aterrazo, me tocó, pues no me dejaban levantar la cabeza, porque se sentían las balas por encima de mí. El cabo retirado de Nao lamenta el miedo que los afganos están sintiendo por el poder talibán. Son muy fervorosos con su religión, pero eso no los convierte en terroristas. Agregó que volvería a portar un fusil en Kabul por tratarse, según él, de una buena opción para mejorar sus ingresos.